porque saben de lo que son capaces y fueron capaces. Roldós salió muerto porque era un hombre inocente, no era un hombre bajo. Todos los ecuatorianos, abogado, perdón que le corte, creemos, hablando del tema de Jaime Roldós, creemos o nos han hecho creer, como usted dice, de que todo se trató de un accidente y así me parece que las investigaciones han continuado y han seguido. No sé cuál es el criterio dentro de la familia, porque usted maneja una síntesis de que esto es un asesinato. Hay el señor León Roldós Aguilera que quiso silenciar el asesinato de Jaime Roldós y yo sé por qué. No lo voy a decir, ya está viejo, ya le cambió la mentalidad y engañó a mis sobrinos, a quien prácticamente él me conocía, se los robó de la casa y no voy a hablar sobre eso porque es mi familia. A Jaime Roldós lo mataron y yo demostré el asesinato en el Congreso Nacional siendo un muchacho de 32 años. ¿Quién lo mató? A Jaime Roldós lo mató una confabulación internacional de traficantes de armas que indignados porque Roldós no ejecutaba la compra de helicópteros judíos en 160 millones de dólares, de 20 helicópteros, porque hay una oferta brasilera de 24 helicópteros por 36 millones de dólares. Y alguien había cogido una comisión del 5% y Roldós, que era un hombre pulcro, se negó a la compra. Esa es la razón fundamental por la que la matan a Roldós, los traficantes de armas. Y no hay que negar el silenciamiento de la CIA en el asesinato de Roldós, como en mi caída. Si no hay golpes de Estado en Estados Unidos es porque no hay embajada norteamericana, sin ninguna duda. En todo caso, ese fue un asesinato. Para mí lo que me indigna es que hoy toda la oligarquía le hace homenaje a Roldós. Le hacen parques y sacan a Martí y Jaime juntos caminando. Hoy Roldós es un gran hombre, un gran estadista, porque está muerto. Porque cuando estaba vivo, era un mamarracho que no sabía manejar la tienda de la esquina. Y así le decía al señor Férez Cordero, mi hermana Marta era una loca y hoy es una primera dama de lujo. Pero ¿cómo entonces es que sale presidente de la República si da a entender todo eso de Jaime Roldós, su cuñado? ¿Cómo sale en Roldós? Claro, no. ¿Cómo es que lo elige la gente? La gente lo elige porque... Siendo mamarracho, siendo vago... Porque eso es lo que decía la oligarquía. Ah, perfecto. ¿Cómo voy a decir eso, señor Férez Cordero? Perfecto, perfecto. Eso es lo que dijo Férez Cordero. Este es un mamarracho que no ha manejado ni la tienda de la esquina a un muchacho que fue premio a Contenta. Sí. Y Marta fue premio a Contenta. Dos chicos que juntos cogió de la mano, sacaron 10 sobre 10 brillantes, inteligentes, revolucionarios de verdad. Que estos no llegaron como Correa comiendo mango con sal en la calle para ser multimillonarios. Roldós era un hombre honesto y era un hombre con un pensamiento universal, único. Por eso yo hice el partido roldosista para reconocer su... Después de la muerte de Jaime Roldós. Después de la muerte de Jaime Roldós. Claro. Y Jaime Roldós llega al poder gracias a que a don Azabu Carán le metieron 5 exilios y 16 carcelazos. Y le impidieron ser candidato a presidente y él era un ambateño que nació el 24 de diciembre de 1916. Entonces lo que pasa es que mira, el mundo está lleno de mentiras. Yo te puedo a ti demostrar cómo funciona el mundo. En este Ecuador los ladrones son honestos y los honestos son ladrones. Ese es el problema de este país. Que todo hombre cuya mente huele en libertad lo persiguen. ¿Por qué lo mataron a Jesús? Jesús fue 325 años, un ladrón, un hereje, un brujo, un mago, un subversivo. Hasta que Constantino II lo reconoció como el patriarca de la religión cristiana. Ahí cambia Jesús. Y Mandela, cadena perpetua, 27 años como un extremista guerrillero. Y salió, fue presidente de Sudáfrica y el día que murió 120 presidentes fueron a rendirle tributo. Caso único en la historia. La gente miente. Por ejemplo, que Copérnico fue el hombre que dijo que la tierra gira alrededor del sol. Eso no es cierto. 2.200 años antes ya lo habían dicho. Por ejemplo, ¿quién dijo, tranquilo Sancho, que los perros ladran porque vamos cabalgando? Que es falso, que es Quijote, dicen, ¿no? Quijote, sí, pero yo le digo 10 veces, Quijote la mancha, y no está. No está. ¿Quién dice que las siete brujas de Zagén fueron incineradas? Fueron ahogadas. Que los 13 mujeres que mató el estrangulador de Boston, estranguló solo a la primera. A las otras 12 las mató apuñaladas. Pero la prensa miente, que los vikingos usaban barba y usaban cachos, condos. Es mentira. En eso, por lo menos, ¿está usted de acuerdo con Correa? No. Que la prensa miente, porque siempre Correa se metió contra la prensa. Claro, pero él tuvo... En su gobierno pasó lo mismo, abogado. De acuerdo, pero tuvo una prensa que fue peor. Pero yo no tuve un preso. Un juicio. Una radio clausurada. Yo no tuve Supercon. Yo siendo presidente, mientras más me ofendían. Yo dije, siendo presidente, mientras más me ofendían, que la mejor ley de comunicación es la no escrita.